Es un papel bastante trágico y sobre todo muy, muy poquito, más bien tirando a tétrico, ¿no? Porque todo el corto es tirando a muy sórdido. El corto cuenta la historia de un joven que decide quedarse inmóvil en la cama y no moverse. La historia, el guión, se me ocurre en una época en la que estaba en el paro. Yo habitualmente trabajo de guionista de películas y de series de televisión y en este impar, un buen día, en un bar, tomándome un café, pensé cómo sería que alguien se quedara parado, pero de verdad. Ya no laboralmente, sino literalmente. Todos los amigos de su hijo están en el mismo estado. Y no se lo he hecho, ¿eh? Es una epidemia por todas las ciudades. La apatía ha triunfado. Los chavales no se mueven. Pero ¿cómo puede ser eso? Es una generación que no se ha esforzado en salir adelante y en buscarse las cosas porque las ha tenido un poquito fáciles. Es lo que decían. Tengo un hijo de 40 años que no se me ha ido de casa. ¿Por qué? Porque está muy bien allí. Ahora no. Ahora, actualmente, desde el movimiento de los indignados, estamos todos en las calles. Porque aquí ahora no salimos para la antena bien. Ahora ya sí que es jodido, de verdad. Lo que más me interesó fue que, bueno, pues son los chicos, ¿no? Mi hijo, luego también Helio. Todo era un poco apoyar a la gente joven, ¿no? Los cortometrajes son eso. Te esfuerzas mucho. No sacas ni un dinero, pero lo que sí sacas es que vaya a los concursos, que gane. Y sobre todo, pues haber hecho feliz a unos chavales que quieren salir para adelante. Es muy, muy cortometraje, de verdad. Arriesgado por el tema y por cómo se rueda y cómo se cuenta. Y eso me encantó. No veas cómo ha cambiado el mundo. Yo creo que si pudiera ser él te asustaría a saberlo. No íbamos a mover el plano en toda la peli. Necesitaba un reparto muy potente con mucha experiencia, por mucho que fuera un corto en lugar de una peli, que me sostuviera aquello realmente, ¿vale? Era un corto bastante arriesgado. Te puede dar un poco de miedito porque son gente con mucho peso específico y dices, a ver cómo me manejo yo con estas tres bestias en un plató. Luego justo al contrario, tienen tanta tabla que te lo solucionan ellos todo casi sin querer. Con que se entendiese el ejercicio estético de tener a un tío en la cama todo el rato y que los personajes entran y salen, nos bastaba, nos valía como apuesta. Se trataba de contar mucho con poco. Y a nivel más puramente técnico, el corto se llamaba inmóvil desde el principio. Entonces yo no quería que la cámara se moviera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos como profesionales trabajando en un rodaje donde estamos rodeados de otros 30 profesionales. Como madre e hijo, existencialmente no nos entendemos para nada, pero en el trabajo sí. No nos tratamos como madre e hijo, nos tratamos como profesionales que somos. Vale para esto porque lo debe de llevar en los genes. Se me han pegado las chábanas mamá, no quiero levantar, solo soñar por olvidar. Vida puta, me da patadas, no me importa nada ya, porque a nadie le importo.